Buenas a todos chicos y chicas y hoy en Outlast 2 parte 36 el final por fin por fin es el final Ya estaba alto de haciendo siempre Outlast 2 ya estaba alto y una pregunta donde tengo que ir ya está donde No sé aquí Por aquí Blake vale muy bien te me voy a verlo Donde estás primeramente Aquí no, aquí no, aquí no, aquí, sí, sí, aquí sí Vale Fantástico, el final de Outlast 2 parte 36, 76 eh, y yo tenía razón Porque ya estaba así, ya, ya he hecho el vídeo Está pregrabado, pregrabado Eh, y ya está, Outlast 2 se acaba ahora Eh, bueno, no voy a hacer vídeos en un mes sin hacer vídeos, en un mes ¿Por qué? Porque voy a descansar, voy a hacer más nuevo Y voy a volver con más carga Bueno, eso es todo, suscríbete, puntuale, comente, comparte, comente Y eso es, Outlast 2, el final Eh, y ya está Adiós Toc, tlayeros, títulos, títulos Kikołopal